¡Vámonos de campana, campana! A través de la jaula de combate global. De inmediato, Giorgio Rande tratando de meter la dinámica. Se apodera justamente del centro en el Onado. A tratar de dictar qué buena marcha tiene. Avanzando justamente, encerrando a la española. La española quería estar Uriiza. La primera patada ya marcando el terreno. Ahí es donde va a estar el combate. Y la francesa, que me parece, actitud y experiencia la tiene. Así es, y se ve mucho más plantada. De inmediato vemos la diferencia de estilos. Giorgio Rande, que se ve plantadita, parada, bien con ese boxeo y esas patadas. Por su parte, Marina, un estilo un poco más de karate. La base más abierta. Pero cuidado, que ese estilo se presta para ser bastante explosivo. Sí, la verdad, nos había enseñado que tiene capacidad de lanzar patadas. Está lanzando todo el centro bonito. La derecha justamente pronada para hacer daño con ese tremendo puñetazo. ¿Qué le gusta, mi Gabriel? Hasta el momento de esta contienda, cuénteme. Pues Jade está encima, está presionando todo el tiempo. Está con una guardia muy cerrada, muy enconchada. Creo que hoy la encuentra con una patada. La verdad es que creo que Jade está presionando mucho a la española. Y bueno, ya la agarró con un derechazo. Sí, la verdad es que lo dices bien. Las dos patean bastante bien. Ya vimos a Marina. Extendió la patada. Lo hizo bien. Entró justamente por el medio, Leo. Y Marina cambiando de guardia constantemente. Lo cual hace que sea una mujer escurridista. Pero enfrente, la francesa, la auténtica princesa de la maldad. ¿Viene con qué, Mizar? La verdad es que sí. Le metió gribilla a su trabajo. ¿Y a qué me refiero? Ataca con nudillos pronados. ¿Qué quiere hacer con esto? Noquear, pegar fuerte. Tiene buen paso para atrás. La acabamos de ver. Patadas envolventes justamente en giro. Pero se quitó de gran manera. Y apenas dan dos minutos. Y nos han dado una buena contienda hasta el momento, Pube. Así es, hasta el momento buena. Pelea que nos dan. Buena combinación ahí por parte de Jade Joran. Y hace un momento comentaba, ¿no? Esa base amplia que tiene Marina le permite hacer eso precisamente. Esas patadas frontales explosivas como de tipo karate, ¿no? Es un encuentro de estilos muy impresionante. Y vamos a ver. Me gustaría ver a Jade Joran trabajar un poquito más el ataque. A las piernas para quitar esa movilidad de Marina. Fíjate que Marina ya experimentó atacar por el centro con patada. Patada justamente volada, envolvente. Y en el caso de Jade Joran, para todos ha tenido defensa. Solo una se comió que entró justamente en el rostro. Pero vuelve a atacar. Puñetazos largos. Intenta la larga distancia que ahí es donde Marina debería trabajar. Porque tiene brazos largos. ¡Mi Gabriel! Así es. Como dice Pui, la verdad es que es bien fácil decir y comentar desde afuera. Pero cuando estás adentro muchas veces no ves la perspectiva. Creo que Jade debería trabajar un poquito más la patada en el pie para quitarle la base a Marina. Para debilitarlo un poco por ahí. Ahora, a ver en ese ritmo que está peleando Marina, ¿cuánto tiempo aguanta? Porque eso es muy cansado. Sí, ese sí. Está tratando de ejercer el dominio. Terminó por pegarle. Creo que es una patada baja. Ya lo determina así, así por rata. La verdad es que se escurre. No tiene la intención de hacerlo. Y en ese momento se sube el pie justamente a las zonas nobles. Difícil de verdad recuperarte de esto, ¿no, Pube? Sí, sí. Fue completamente accidental la patada. Pateaba muy bien por dentro. Lo hacía una segunda vez. Y es también producto del movimiento de Marina que encuentra prácticamente la patada. Veamos la repetición. Aquí hay una controversia enorme con las reglas. Ay, no, pues se escurre mangos. La verdad es que es doble patada y justamente ahí... Lo que quiero decir con esto, tendrá cinco minutos para recuperarse si es que ella lo pide como tal. Si no es así y no se llegase a recuperar, estaría descalificando justamente a la francesa. Sería más un no contest en esta ocasión. Porque no ha llegado justamente a tiempo. Y es completamente accidental. No veíamos ahí en la repetición que es un counter bastante clásico del Muay Thai o del kickboxing. Cuando te patean arriba, intentan patearte la cabeza, tú pateas abajo porque es la patada más dura y más rápida y quitas base del oponente. En esta ocasión es un producto tanto del movimiento de patada de Marina como de la patada de J. Duran. Entonces, es completamente accidental. Bien lo mencionabas, Carlos, tiene hasta cinco minutos para recuperarse de ser necesario. Y vamos a ver, ¿no? Pues fíjate que la estoy viendo sufrir demasiado, Gabriel. Los que hemos experimentado un mal golpe en contiendas, la verdad, pero ya, ya. Qué valentía, ¿eh? Qué valentía porque no es tan fácil recuperarse de esa clase de impactos, de verdad. Bueno, lo va a seguir. Porrata, lo que haces es tratar de venir justamente a checar el tiempo para recuperarlo justamente. Me parece que sobraban como dos y medio más o menos. Pero él también está revisando la cantidad de tiempo que lleva ella para recuperarse. Así es, y diciéndole bien, ¿no? Tienes tiempo todavía, recupérate bien. A lo mejor a veces por el adrenalino, por las ganas de pelear. Ya estás ahí arriba de la caula, te precipitas en cierto momento. Buen trabajo por parte de Raúl Porrata, diciéndole a la peleadora que se tome su tiempo, ¿no? Que se recupiere bien para poder ofrecer su mejor versión. Y sí, le da una advertencia clara a la princesa Joram. De inmediato le dice, cuidado porque puedo ya marcarte evidentemente primera amonestación de palabra. Vámonos otra vez. El duelo está marcado. Vamos a ver, sí, de dos minutos, tantito menos, lo que tenía justamente el cronómetro. Vuelve a atacar. Esas patadas largas son las que le hicieron justamente daño. Vamos a ver cómo se recupera. Entra con patada arriba, lo hace bien Joram, te escucho Leo. Justo cuando Marina se veía mejor, entra esa patada en la cual hay que dejar claros que no hubo ninguna intención. Parecía que no iba a regresar, pero como ve Fénixar. Sí, sí, sí. Reitero, las patadas largas parecen ser la posibilidad que tiene la española. Marina por lo pronto, Joram intentando alcanzarla. Vean, además tiene muy buena defensa la francesa. Va a tener que hacer algo más Marina para romper ese flanco de ataque. Así es, pero lo ha hecho bien hasta ahorita, creo. Sí necesita tirar más combinaciones. Buen intercambio hoy por parte de ambas peleadoras. Y es como la propuesta, ¿no? Ella sabe el experticio, creo, de parte de J. Joram, que es en el Muay Thai, en el kickboxing. Entonces, tampoco quiere caer tanto en el intercambio, ¿no? Utiliza esas patadas largas, entra y sale, mantiene esa base bien abierta para buscar de esa manera descomponer poquito la guardia. Y hasta el momento lo ha hecho, ¿no? No ha encontrado su ritmo totalmente J. Joram. Sí, pero tiene, ¿sabes qué? Educación perfecta en las piernas. Sabe girar, sabe salirse, ataca por derecha, encierra por izquierda. Lo hace bastante bien, Gabriel. Así boxeas, ¿verdad, mi Gabú? Así estamos entrenando para boxear. Y sí, un choque de estilos interesantísimo. Marina, la vemos muy bien. En dos ocasiones. Se cambia de guardia muy elusiva, tratando de tirar patadas por todos lados, patadas reversibles. Jade con una guardia mucho más cerrada yendo para adelante y está muy interesante el tiro. Me parece que le funciona bien a Jade Joram tener esa guardia cerrada. Tiene el ritmo para dar el paso para atrás y escoger el espacio. Es que una tiempista termina por meter muy buena derecha. El primero yo se lo daría justamente a la francesa. Está interesante el duelo. Último escarceo. Va a cerrar en cualquier momento. Patada, justamente lateral. Volvemos. Atención, ese es justamente de los momentos importantes que vivimos. Vean ese golpe perfectamente marcado porque ven persecución total. Una cosa es seguirla y otra cosa es cerrar terreno. Y lo hizo perfecto Jade Jordan, la princesa francesa. Hasta el momento, segundo round. Y Leo, ¿cómo vio el primero? Estamos viendo a una mujer sumamente elusiva, lo que es la española, cambiando de guardias de manera constante. Y la otra que tiene la guardia bien cerrada, que es muchísimo más técnica. Así es que es una combinación sensacional. Lo que nos viene será espectacular, Charlie. Fíjate que lo que me gusta, Leo, también, Puve y Gabriel, cuando ataca la francesa no da uno. Da una cuenta por lo menos de dos. Patada, golpe, patada, golpe y remata justamente con izquierda. Eso es tener volumen de golpeo. Vuelve a trabajar a larga distancia, Gabriel, te escucho. No, muy bien. Vamos a ver. Ya pasó el round de estudio. Vamos a ver también qué es lo que eligieron las esquinas a cada una de las peleadoras para ver si lo ponen en efecto. Ahí entraron en una buena combinación. Y bueno, sigue Marina igual, cambiándose de guardia, brincando para atrás, buscando por todos lados, patada reversible. Y bueno, Jade sigue presionando, presionando, presionando mucho. Mi Puve, respeto mucho a los jueces, pero creo que uno trae lentes oscuros, porque veo un 10-9 por ahí, el número 3. ¿Usted qué me dice? Así es, el juez número 3 no coincide con lo que nosotros pensábamos. Le da el round a Marina Sánchez. He visto decisiones peores. La verdad, no me sorprende, sí fue un round cerrado, ambas peleadoras conectaron, pero sí pienso que Jade Ron había hecho la mejor parte en ese primer round. Este segundo round se está viendo más o menos la misma tónica, pero ambas peleadoras ya soltándose un poquito más. Sí considero que la francesa debería apretar un poquito más el acelerador, prender la maquinita de golpes y buscar conectar un poco más, sacar a flote ese expertise que trae en el Muay Thai, en el kickboxing también, cerrar distancia, buscar el clinch a lo mejor, cambiarle el ritmo a este combate que se ha visto muy parejo hasta ahorita. Tiene muy buena derecha, me queda claro, vuelve a encerrarla, le gana un poquito en el tiempo, al regreso no se cubrió bien, así que podemos decir que en el golpe por golpe a veces domina a la francesa y a veces no. Yo no sé si esté tan apretada la pelea, yo veo dominante a la francesa hasta ese, pero ese soy yo. Gabriel, ¿tú cómo la ves? Entraron las dos, ponía una derecha sabrosa, intentaba justamente la española, le dio una vuelta, la española empieza a meter una carga importante, el contragolpe Gabriel. Sí, como dice Pube, creo que la francesa debería empezar a intentar cosas diferentes, ¿no? A lo mejor, como bien dice, un clinch, a lo mejor rodillazos, no sé, cambiar un poquito el estilo de la pelea para tratar de presionar todavía más de lo que ya lo está haciendo. Fíjate que metió un golpe importante la francesa, una patada justamente en la entrepierna, la congela un poco, empieza a dolerle, empieza a marcar ese camino Marina Mileo. Así es, y la verdad es que Jay tiene que simplemente ir hacia el frente, tiene con qué, tiene técnica, tiene mayor experiencia, tiene fortaleza, es cuestión de que se anime, porque enfrente en cualquier momento uno de esos golpes, un llamado locaso, la puede complicar. Fíjate que yo estoy viendo que está haciendo algo diferente Jay Jordan, empieza a pegar y cuando sabe que por lo menos metió los golpes, empieza a ser más elusiva, sabe que ella está apostando por el volumen de golpeo. No creo que se atreva a algo más y ahora sí termina por hacerlo. Ahora sí le encerró, pero me parece que para recargar pila un poco, Pube, ¿tú qué ves? Puede ser así o puede ser que ahora sí intente conectar esos rodillazos, ¿no? Que son tan propios del Muay Thai, aquí está buscando un body lock, no es un clinch como tal. Vamos a ver qué consigue con este body lock, si a lo mejor busca buen colazo ahí por parte de la francesa, que poco a poco, como bien lo dices, no sé, sobrepone un poco más en el combate, una vez más buscando ahora sí el medio clinch y cuidado con esas rodillas. Fíjate que en el boxeo, en las artes marciales mixtas, tú tienes que encontrar cuál va a ser la clave que marque la diferencia del combate. Y veo que en este volumen de golpeo, la verdad es que por algún momento lo hace muy bien. ¿Por qué lo paró? ¿Qué pasó, Pube? ¿De qué no me di cuenta? ¿Qué sucedió? ¿Otro golpe bajo? ¿No creo? Es lo que está indicando Raúl Pornada, pero no... Y le está quitando un punto, Gabriel, ¿tuviste algo? Las tienes de frente también. Sí, le está quitando un punto, esto le va a afectar muchísimo en la puntuación a la francesa, así que se sigue doliendo de la entrepierna la española, así que esto le va a afectar muchísimo. Hay que pedirle a nuestro equipo de producción que tiene esa capacidad de encontrar lo que a veces el loco humano no se da cuenta, Leo, ¿tú qué viste? Yo tampoco vi nada, hermano, fue quirúrgico, si sí, ese golpe directamente a las zonas bajas, querido brother, así es que no vi nada, lo que sí veo es que tiene que subir el acelerador, tiene que meterlo, porque si no, esto se le puede complicar a la francesa. Pues la francesa está queriendo llevárselo y vuelve a meterle, otra vez metralla bonita, el 1-2 trabajándolo perfectamente, vuelve a encerrarla, salta a todos lados con la intención de cortar camino, vuelve a meter patada, yo no vi nada, pero le doy el beneficio a Prorata que está justamente metido adentro del enlonado para tratar de ver qué sucedió, vuelve a meter la izquierda, vuelve a meter derecha, vuelve a generar este clinch que marca el ritmo del combate, yo veo a J. Jardel al 100, ¿tú cómo la ves, Pube? Así es, cada vez mejor, encontrando más su ritmo, combinando de mejor manera y parece que hasta se enojó un poquito en esa tensión dudosa. Se calentó, se calentó. Prendió la maquinita de golpes, ya conectó a esa izquierda de manera contundente, ese derechazo, ya también ha hecho migas en Marina Sánchez y vamos a ver, poco a poco imponiéndose un poquito más. Marina tendría que aprovechar que desalancó la emocionalidad justamente de J. Jardel, y ahí poder generar algo más, salta, es cierto, lo hace bien, mete golpes estratégicos, pero le falta volumen, va a acabar en cualquier momento, lanza patada a la francesa, en giro, la española, se pone bueno. Ahí estamos viendo precisamente, fue durante ese clinch que se marca. Con el chador, afuera de la esquina. Afuera de la esquina. Un rodillazo, fue un rodillazo, parece que sí fue un rodillazo bajo ahí. Toma que nos manda Art Izquierdo, se ve sensacional, ahora, ¿creen que haya sido con intención? Esa es la cuestión, ¿no? Si lo da, tiene que marcarlo, y si lo vio el referí, pues más allá de la intención, se marca, es romper la regla. Sí, oh, se marca bien, pero sí es, yo creo, un poquito precipitado en la deducción de puntos, porque sí fue completamente accidental, ¿no? Bueno, pues en el recuadro, ¿quién está mi pube? Mira nada más, ya se está preparando el estelar. Ahí estamos viendo al campeón de las 135 libras, David Martínez, que en unos momentos va a estar aquí dentro de la jaula. Sí, ahí está justamente Black Squirtle, por lo pronto, la patada, la patada fue enorme, de verdad, pasó cerquitita del rostro por parte de Marina, que dice, hay otro más, lo demanda ella, ¿qué vio, mi Gabo? Sí, estoy clavadísimo viendo el combate, creo que Jade no puede, tiene que noquear, tiene que noquear, como dice, no hay que dejarlo a la decisión de los jueces, tiene que presionar más, tiene que darle un golpe con tal de noquear. Tú estás clavadísimo viéndote, pero Marina está clavadísimo viéndote a ti, o sea, eso está más cañón. Bueno, por lo pronto, aguantos, porque sigue atacando, entra la francesa, doble golpe, primera izquierda, derecha, derecha, en dos ocasiones. Tiene una gran técnica la francesa, me parece que si los jueces no salen con algo verdaderamente raro, esto tendrá que estar, y hablando de los jueces, ay, 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 el tercer juez dice, mira, ni siquiera le dio el beneficio de la duda, los jueces la tenían entonces, 10-8 en el pasado, 10-9, y empata. El primer round se lo da el tercer juez a Marina Sánchez, el segundo round por la deducción sigue arriba, sin embargo, los otros dos jueces coinciden con nosotros, tienen por arriba a Jade Joran, entonces, la única manera, si esto sigue como va, de que Marina Sánchez pueda llevarse el combate es finalizando este tercer round, Leo. Efectivamente, ella intenta algo distinto, ella intenta presionarla sobre la jaula, es lo que está haciendo la francesa, mientras tanto, habrá que ver cómo sale de esta trampa la española, que, híjole, yo la verdad no le estoy viendo ganar un solo episodio, Mizar. Sí, 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 yo coincido contigo, me parece que la francesa está manteniendo bien su estrategia, ya estraicó, ya pegó, ya dominó, se fue un poquito quizá para generar cierto descanso, aunque en esa zona no se descansa y menos así, vuelve a atacar, vean la forma en que lo está generando, tratando de presionar justamente hacia la reja, te escucho, Puve. Así es, lo hace de mejor manera, y esto es lo que tenía que hacer desde el primer round, o bajarle el ritmo de cierta manera a Marina Sánchez, lo hace bien con el clinch, mantiene bien la posición de cabeza que se ve ahí, la frente a la quijada de Marina, esto la mantiene prácticamente en puntas y le hace mucho más difícil defender. Me gustaría un poquito más de castigo con las rodillas, vimos que conectaba abajo, pero las rodillas arriba son muy efectivas también. Miren el trabajo que hizo, y es lo que a mí me gusta porque es quirúrgico, es estratégico, es bien hecho, mete justamente el upper y se retira para no recibir castigo, salió bien librada otra vez, y otra vez bajó las pulsaciones un poco, vuelve a trabajar en su respirar y en el caminar, ataca de manera lateral, metió una buena patada a Mileo. Está creciendo la española, ella al último, va a estar cerradísima esta batalla, así es que en cualquier momento, mi querido Zar, tienen que sacar ya el poderío. Se mueve de manera lateral, tratando de esconder el rostro, buscando opción justamente para ejecutar, vuelve a meter la patada, metiéndola en zona, tratando de hacer movimientos de atracción, mi bube, te escucho. Así es, buen trabajo por parte de la española, pero mejor el trabajo de la francesa, que ha ajustado, ha combinado más, ha presionado, buen tip de Jay Durant, que está utilizando más su expertismo y todas sus armas. Ese clinch le ha dado bastante, bastante ritmo a la francesa y cuando se separa, cuando crea poquito espacio, también conecta muy buenos golpes. Y mira con el hombro, empieza a atacar, empieza a meter, que también Marina empezó a ejercerlo también. Marina trató de levantarlo, la chica de Barcelona, la española, trata de agarrarse justamente de la rija y de inmediato, por rata, le dice que no, mi Gabriel, te escucho. Una pelea muy, muy cerrada, sin duda alguna. Se están, ahora sí que dando la vuelta, una a la otra, ahí viene el 1-2. Marina ya no está brincando tanto como al principio, les dije que ese ritmo de pelea es muy cansado, entonces creo que Jade puede aprovechar ahí. Fíjate que metió ahorita una muy buena izquierda a la salida, justamente la española y quiere aprovecharlo. A veces los jueces, ese tipo de golpes que son los impactos de poder, le dan tantito más valor para generar una ejecución. Y si está pareja la pelea, ese puede ser el voto de confianza. Termina por Mandarra, justamente Alona. Las dos tropezaron. ¿Quién se levanta primero? La tiene tomada del cuello. El cincha se transformó, sí, justamente para meter un mataleón, te escucho Pue. Así es, vamos a ver si intenta ahí finalizar con la guillotina o si simplemente busca amenazar con ella, la suelta de momento. Últimos 10 segundos en una pelea, sí cerrada, pero que a mi parecer hizo de menos a más la francesa. Definitivo, esto está terminando. Completamente, yo creo que accidental. No sé si lo suficiente para quitar el punto, pero bueno, es criterio del referee. No sé si sea suficiente, estamos viendo los últimos momentos. Ahí se queja de otra. Y la verdad, yo no veo que le dé. Yo le vi al abdomen. Claro, le dé el abdomen. Ahí se queja de otra. No se queja, ahí la lastimó, estuvo a punto de terminar la pelea. Damas y caballeros, después de tres vueltas, el juez Vicente Rodríguez anotó 28 a 28, un empate after three rounds. Judge Vicente Rodríguez scores at 28 to 28, a draw. Superado por los jueces Eliseo Rodríguez y John Rupert, que entregan tarjetas idénticas de 29 a 27, overruled by judges Eliseo Rodríguez and John Rupert, that turn in identical scores of 29 to 27. In favor of the winner, by way of majority decision a favor de la vencedora, por decisión mayoritaria, The Princess J. Jerome.